¡Hola! Y tutoriales, la cosa ha ido bien, he visto muchos me gusta y he visto la verdad bastante reproducciones, no tantas como me gustaría, pero bueno, creo que poco a poco la cosa va avanzando y nada, ¿qué deciros? Me podríais comentar aquí en los comentarios que si queréis que siga subiendo cosas así como trolleos y respausos tutoriales y nada, ya iré viendo si os gusta y nada, os dejo aquí con un pequeño clip que he visto que tenía guardado de una tarde de arrojadizos con Víctor Chumi y algunos coleguillas más y un cabreito de un francés que sé que os va a gustar, venga, un saludo chicos. Se lo toma en serio, ¿eh? ¡Qué grande! Ya lo he visto, ya lo he visto, estaba muerto de serio. Vamos a ganar, Toto, vamos a por la bandera. Ya lo he visto, ya lo he visto. Y tendría que ser en Buscar y Destruir, porque en el entreacto sería la puta risa, tío. Corre, Toto, la tienes debajo, estoy viendo, te estoy viendo, coge la bandera, la tienes debajo. Tiro para atrás. El Toto que va a arrojar. Muchísimas gracias, Zico, de verdad, de verdad, de verdad que sí. ¡Gracias!